¡Suscríbete al canal! No soy el hombre que esperas No soy un chico especial Y se me olvidan las fechas Y soy bastante imputual No soy el mejor para eso del amor No me tomo el viento, no persigo un sueño Yo quiero tu amor, es mi única ilusión No tengo dinero, solo escribo versos No tengo dinero seguro Y veo el domingo el fútbol No tengo ropa bonita Pero tengo un corazón No soy el mejor para eso del amor Miren como el viento, yo persigo un sueño Yo quiero tu amor, es mi única ilusión No tengo dinero, solo escribo versos Pero te puedo amar Quítate la duda de forma absoluta Yo te puedo amar Amar sin preguntas No tengo ropa bonita 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 Yo te quiero amar Yo te puedo amar No soy el hombre que esperas No soy un chico especial Y se me olvidan las fechas Y soy bastante puntual No soy el mejor Para eso que el amor Miren como el viento Yo persigo un sueño Yo quiero tu amor Es mi única ilusión No tengo dinero Yo no escribo versos No tengo dinero seguro Y veo el domingo el fútbol No tengo ropa bonita Pero tengo un corazón No soy el mejor Para eso que el amor Miren como el viento Yo persigo un sueño Yo quiero tu amor Es mi única ilusión No tengo dinero Yo no escribo versos Pero te voy a amar Quítate la ayuda De forma absoluta Yo te puedo amar A ver si te dudas No soy el barco de locura No soy el barco de locura No soy el barco de locura